¿Hacemos un pastel? Hacemos un pastel Sí, un pastel ¿Vamos a hacerlo? ¿Vamos a hacerlo? Pues hagamos el pastel Vamos a empezar a hacer las leches Y para hacer las leches Me gusta el mandil que me trajiste Te trajeron este de Nueva York ¿Qué te pasó? Vamos a hacer las... Voy a tirar todo esto, por favor Esta la quiere Lina Esta lecherita Pues aquí va a sobrar Porque nada vamos a usar toda No, no se la des, por favor Después lo sufro yo Nada más lo vamos a usar Con dos cucharaditas Voy a ocupar otra cuchara Si me la ten, por favor Un chorrito, ¿qué va a ir? Un chorrito, no se vayan a emocionar Estamos en el live de TikTok, Ceci Tú tienes que irle diciendo a la gente Este es el show de Ceci Sí, nomás le van a echar un chorrito Bueno, no la van a echar tanta Porque luego no va a saber buena ¿Un chorrito de qué? De vainilla De vainilla ¿Y ahora qué? La leche evaporada Leche evaporada, media crema Y leche condensada Y ahí está devolada Necesita hacerle leches Miren Así de rapidito están las tres leches A ver Y luego vamos a sacar nuestro pan Para empezar a armarlo Y mientras tú vas haciendo todo esto También le vas haciendo historias a la gente En TikTok Ahí vamos contando historietas Pero Miren De volada vamos a armar este pastel Aquí están en vivo Y aquí estamos en vivo también Nunca había estado con tanta gente Y saben que me pone nerviosa ¿Por qué? Que me estén mirando No sé Estoy impuesto a estar sola en la cocina O sea me desespero Tú sola en la cocina Un teléfono y 27 mil personas detrás ¿Tú crees que estás sola? Hasta si se arriba mi hija Me desespera que esté mi hija ahí conmigo Ya Ahora no te puede decir que te vayas de la cocina Ya te puedes quedar en la cocina Ahora sí no le puedo decir que se vaya Mmm Así es que se corta para ponerle la crema a la mitad Y luego le vamos a poner la leche Le aprendiendo amor Luego le vamos a poner A ver Ya toques No usan eso Sí yo prometí que iba a hacer uno Pero lo estoy haciendo ahora Vayan aprendiendo Aprendiendo ¿verdad? Ahí están las tres leches Vamos a estar Yo puedo ayudar también Doña Ceci Ve sacando el merengue este aquí El merengue Ponga un merengue por favor Este Este pongo aquí Yo sé bailar merengue Dominicano al fin Este es el merengue Sí ¿De Juan Luis Guerra o de quién? A ver No No Este es con este Ah claro Hay que estar No tenemos el vaso Porque se nos olvidó el vaso Así es de que ahora vamos a usar este Recuerden el plan B Pues si no hay el plan A Recuerden el plan B Si no tenemos el bote Para echarle la leche Pues vamos a usar este A mí me dijeron Que acá Que los dominicanos No comían pastel de tres leches Pues ni modo ¿Cómo que no? Pues yo voy a hacer un pastel de tres leches Se rompió aquí abajo Entonces este merengue Se lo pongo acá todo Sí ¿Tondito todito? Sí Ah pero esto salió hasta con una agüita Ahí estaba pasando Ya estaba pasando entonces A ver si A ver si nos funciona Porque ¿Todo lo mezclo? Esto a ver si salió mucha agua Ah ¿La botó? Sí Quita así la porque entonces El plan B señores Quítale el agua Si nos va a hacer agua Entonces sí ¿Y cómo le sacamos esta agüita Sin Sin que se vaya? Vacial no se te va a ir O si se va No ya sí déjalo Ya sí lo dejó A ver hay que batirlo Ay con la vespada Con la batidora Pues yo lo bato así Hay que batirlo Sí con la batidora ¿Para qué crees que es la batidora? Sí Yo pensé que era de adorno Que está ahí No Se ve bonita así rojita Así Eso Loca por quitarme la batidora Así no se bate Si así bate en la casa Más recio Más recio ¿Cómo más recio? Ya no tiene más Ya no tiene más Ya no tiene esta batidora Que no va más recio Dale más recio Pues ya es todo 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 Tiene que esperar Un plan B Mueve la mano Ándale así Así Si la batidora no va recio Tú mueve la mano recio Si la batidora no bate Lo bato yo Sí Para mí eso está batido ¿Qué tanto hay que batir eso? No Ahí sale más ¿Qué tiene que ver ahí? Tenemos que ver que consista Que tenga buena consistencia Eso suena como el dentista A ver Llega Le agarra un poquito Y tú le sigues batiendo ¿Ok? A ver Sí Sigue le manito Sigue le manito Tenemos ayudante ¿Y así ya dura 20 horas Hacen esto? No hermano No Yo tengo una batidora De verdad No de juguete Tengo una batidora De que bate sola Si en lo que yo De alguna cosa La batidora se está agarrando Le vamos a poner fresa ahí No traje fresas naturales Porque pues Era imposible Traer todo Es imposible Traer todo lo que ocupamos Pero vamos a poner Y como no me dijiste Que te guardaba aquí Mira ya está cogiendo Más colchita ¿A que sí? Ahí la llevas Ahí la llevas ¿De aquí a mañana? Es que déjense A ver Pésame la llave Porque se la quito Pues A ver Es que no sabe Es que no sabe Me dijeron Bate Muchas gracias 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 Como dice Tengo calderón El que sabe Sabe Es que Es que si no mueve Y la batidora No bate bien Pues tú A ver Con la mano Pero tú me estás hablando ¿De esta batidora? ¿O de qué tipo de batidora? Pues también De las dos Pues está ahí Ahí está Ya está agarrando Más con su esencia Aparece que ya está A ver Aparece que ya está ¿Qué hago con ella? Pues poneme la distancia Ahora sí Ah Con ese tipo Vamos a poner aquí Para que cuando le pongas la leche No se le vaya a salir Yo sé que ustedes se ríen Porque están acostumbrados A que ella hable de eso Y se extienda en ese tema ¿Cuál de las tres leches? Leche evaporada ¿No son tres? Sí ¿No son tres? Por eso es que Sergio Te regaña a ti Porque los ingredientes Vienen con un sabor especial A veces Ellos se ríen automático Desde que le mencionaron Ese ingrediente ya Es que ya están Ya están listas Ya nomás digo algo Y a veces yo ni lo agarro Y ella ya está muerto De la risa Vamos a poner aquí Para que no se le salga Ay, me he hecho mucha Tenemos que darle Tenemos que darle Los golpecitos Para que se vaya consumiendo La leche Y ahí va absorbiendo Ya va a llevarme ¿Ves? Sí Porque si no Te va a quedar Muy seca Ajá Te queda seca la torta La tortita Ya me estoy enseñando Esta es una pequeña Esto es un souvenir De lo que tú estás acostumbrado A hacer ya Ok Vamos a limpiarle Lo que queda Y aquí Y tenemos que dejar Que se absorba bien La leche Porque si le ponemos Merengue aquí Se nos va Se nos hace agua Pero miren Si no quiere absorber Bien la leche Y ahí la vamos Y ahí está Y ahora sí Vamos a empezar En detonar Ok Vamos a poner Más este Más este Y nada más Estamos usando Una pura bolsa Porque eso No le vamos a poner Color Y una pura duya Esta se llama Dullas Eso Estamos usando El pichuete Porque cuando le pones Color Entonces tienes Una para cada color Una para cada color Y depende De la figura Que le vayas a dar También tienes Que ser Una para cada figura ¿Por qué la diablita? Pues no sé Si yo soy bien portada Y ellas se ríen ¿Por algo será? Nadie me dice ¿Por qué la diablita? A ver chicas ¿Por qué la diablita? Nadie se atreve Tú las regañas Tú las amenazaste Antes de venir para acá Yo les dije Nomás que estén allá De chismosas Nomás que estén De chismosas Van a ver Sergio ¿Por qué la diablita? Lo tiene mudo El pobre Sergio También Con esa mirada Le dijo todo Eso es lo que se llama Intimidación A ver Sergio ¿Por qué soy la diablita? La diablita De los pasteles Y aquí le vamos dando Ya el alizado Bien que lindo Me va quedando Que conste No es que yo no he querido Hacer más nada Es que ella no me ha dejado Ya se está enseñando Por lo menos Abre las latas También Y eso es fundamental El siempre ir limpiando Para que entonces Después no Porque si no lo limpiamos Se va a mirar Qué horror De que se lo ponemos Y de por si así nos De por si así nos critican De hecho Me dio un comentario Que decía Que qué afán mío De venir a hacer pasteles En las vacaciones Yo no vine de vacaciones Yo vine a trabajar Regáñale un poquito A los que decían eso ¿Qué más te dicen? Ahí está Pásame ahora sí El sobre El sobre Lo que usted diga ¿Cuál es el sobre? El sobre blanco Ajá Ah, esto es un sobre Ah, es que es un sobre Sí La sorpresa Ahí viene la sorpresa Hasta lo dañé casi No le sé Tenía que decirme Que era para no dañarlo Casi Casi rompo la foto Sí, sí, se pegó Ay, se pegó Plan B Me pongo la carita ahí Esas son las imágenes Que tú decías Que la gente te la compraba Para que tú se las imprimías Ay, se va a romper No te preocupes Que la... Exacto La maíz No la... La gente se lo va a comer Como quiera No, con plástico no Córtalo Córtalo Lo ponen encima No, no, no Córtalo Es que como viene Se agarró Calor Bueno Sí Claro ¡Lambe! 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 Pero a la hora Córtalo ¿Me cortamos Donde no tenga foto? Sí Ya está Y como quiero la pegar Y entonces Esto tú lo haces En TikTok así mismo La gente te da sugerencias Sí, pero no van En TikTok No van a poner Con plástico Aquí no va Porque no Quizás ahí Cuando lo vayas Pegando a seguir A ver Hay que intentarlo Es que lo que pasa Es que estas imágenes Si les pega Lo caliente O el aire Mira ese Funciona Ya salió una Salió una Hay que ver Ya salió una No, porque cuando sale Algo bien ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí Esa es la canción De la felicidad ¿Y así es que pasa Con ustedes su tiempo Todo el día? Ok Cuando me emociono Que sale algo bien ¿Va? Vamos a ver Si sale bien Ahora le vas a hacer El corte que te hizo Peláselo bien Peláselo bien Y ustedes eran cómplices ¿Sabían de eso también? Al pasito con cariño Ahora le vas a hacer El corte que te hizo Tu sobrino Ándale Corta ahí Le dije Córtale Y nada Me cortó De más Me dejó Todas las asquiladas Ok Pero enseñarle a la gente Como quedó Y luego le ponen Con más merengue Y vamos a poner los cortes ¿Y por qué se llama merengue? ¿Sabe a merengue? Porque yo le puse merengue Porque me dicen Que no se llama merengue ¿Y qué chantillín? ¿Cómo se llama? ¿Qué chantillín? Mejor merengue Yo siempre he dicho Que es merengue ¿Y así quedó ese pastelito? Ahí está De volada Óyeme Con todo el de cada Podemos desmoldar el papel Ahí está Ahí quedó el pastelito ¿Esto para ti es Tu día a día? Mi día a día Pero para ellos Pero para ellos es más de ahí Porque tú eres parte De su día a día Con todo lo que tú haces Y todo lo que tú les das A través de tus ocurrencias A través de tus historias A través de tu familia Porque la gente Conoce a tu familia ¿Conocen o no conocen A la familia de Ceci? Sí Como si fuera su familia Y los abrazan a ustedes Como si los conocieran De toda la vida ¿Qué significa eso para ti? Pues significa mucho Es lo que siempre Siempre les he dicho El apoyo que me dan Al estar allí Al yo mirar los números Que somos 9000 10,000 20,000 Personas Eso me ha ayudado mucho Y siempre les digo Si no me quieren dar regalitos No me regalen O sea no importa Porque me están apoyando Con estar yo mirando Esa numeración Que están en TikTok Es mucho Y pues como les digo Yo mis ingresos Los estoy haciendo de aquí O sea mis ingresos Aquí estos son mis ingresos Oye que no vamos a agarrar nada Porque es gratis Es gratis Es gratis No van a decir nada Esto es secreto Esto es gratis Pero de todas maneras O sea mis ingresos Están aquí O sea yo les digo Si no me quieren regalar El que me quiera regalar Y tú haces cosas muy bonitas Con todos los regalos Que te dan en TikTok Oh sí también ¿Qué haces con esos regalos? Los donamos para Los mandamos para México Para las personas Para los de tercera edad Para los enfermos Y para los más necesitados ¿Y qué haces? ¿Cómo los donas allá? ¿Cómo los llevas? Yo los mando Mando el dinero para México Y ellos allá compran despensas No doy dinero No dinero no lo damos Porque no sabemos Para qué los vayan a ocupar Entonces yo damos Damos despensas de comida A las personas Que más miramos Que los ocupan Como son los de la tercera edad Que no pueden trabajar Los enfermos O la gente que necesita O sea que no solamente Tú les das A toda tu audiencia También hay otros Que se benefician Y lo hacen En tu país natal No estás desprendido De México nunca O sea yo salí de México Pero México nunca salgo de mí Aquí anda Bueno no solamente tú Tienes sorpresas Porque también aquí en Nueva York Que es tu primera visita A Nueva York Te recibimos En el Yankee Stadium Con mucho cariño De parte de Mari De su esposo De mi esposa Oye Jemete Pero es mi esposa ya Ya Sí me obligaron Siempre su prometida Y o su esposa Su prometida Y o su esposa Pues ya está viviendo con él Dígase el que Que su prometida Ya está viviendo con ella Y es esposa Quiera o no quiera Y es esposa Pues en nombre de todos También queremos decirte Que aquí en Nueva York Oficialmente Hay una extensión Del Team Ceci Aquí en Nueva York Oficialmente Eres una gloriosa No solamente De lo que haces De la influencia Que tienes sobre tu gente Sino que te vas a llegar Yo creo que Al que no sea yanquista Que me disculpe Pero esta tiene que ser La camiseta más gloriosa Que se va a poner alguien En su vida A nivel de deporte Bienvenida a Nueva York Ceci ¡Ya vinieron! Gracias Hámosle conérnosla Ay no Estoy amarrada Oye Lo compraré Y entrando Al estadio de los yanquis Desde Michoacán, México Ceci Gallego Pero modé Botea de bodéa de bodéa Y el bailecito ¿El bailecito cómo es? Ceci, gracias por venir con nosotros Y acompañarnos a Nueva York Y por pasar un día espectacular Gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias por haber venido Y pues no saben qué bonito siento que estén todos aquí y estar escuchándolas en vivo Ustedes me miran en vivo y yo no, yo hoy sí las estoy mirando a ustedes en vivo Hoy ustedes están en vivo Gracias, gracias, gracias a todas y a todos Ahí está, un aplauso a Ceci Gallegos y a su familia Gracias Ceci, gracias Gracias chicas Pero báilale un poquito, báilale, báilale Gracias a todas, gracias, gracias Bill, gracias y a todos, a todos, a todas y a todos por haber venido Y con razón te duele la cadera, ¿cómo es el pasito? ¿Cómo es? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!